muy buenos días una vez más un cordial saludo con ustedes su servidora Marla Henry yo hago parte del ministerio de Hopeville Ministries ubicado en la isla de Gran Caimán en la mañana de hoy me gustaría compartir una reflexión que la vamos a encontrar en el libro de los salmos en los salmos de David vamos conmigo a los salmos por favor al salmo uno de los salmos más populares más conocidos más explicados que hemos podido haber escuchado en toda la historia y es el salmo 23 pero entonces me gustaría que fuéramos solamente al versículo número 4 por favor acompáñenme al salmo 23 versículo número 4 y dice aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tu vara y tu callada me infundirán aliento en la mañana de hoy yo quisiera yo quisiera inspirar a alguien yo quisiera que alguien leyera este salmo y sobre todo el versículo 4 donde sientes que no puedes más donde sientes que quieres ya colgar la toalla cuando piensas y crees que no puedes dar más la lucha cuando piensas y crees que ya no hay esperanza recuerda que no debemos tener algún tipo de temor ningún tipo de temor porque nuestro dios siempre está con nosotros hay personas en estos momentos que creen que están cerca de la muerte o de pronto pueden estar experimentando quebrantos de salud y ahí es donde abren puertas a lo que es el temor cuando tenemos a dios con nosotros no debemos abrir la puerta el temor no importa cuál haya sido el reporte que te haya dado un médico también nos dice aquí la biblia nos dice la biblia nos dice la biblia nos dice que aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tú sabes quién es esa persona que siempre va a estar contigo no importa donde estés nuestro dios nuestro creador nuestro jesucristo nuestro padre nuestro nuestro todo va a estar con nosotros les va a ser nuestra vara nuestro soporte nuestro confort les va a ser nuestra vara y un nuestro callado que nos va a siempre al aliento que nos va a siempre mantener en pie no vamos a tener siempre fuerza nomás tendrás siempre de pie así que esta mañana eso era la reflexión que quería compartir con ustedes no importa la situación que estés experimentando en salud recuerda que no debemos tener temor alguno porque dios está siempre con nosotros no importa cuál haya sido el diagnóstico médico y otra cosa muy importante que la voluntad de dios siempre siempre va a ir por delante de cualquier cosa mi nombre es maria henry y una vez más con ustedes le envío un abrazo dios lo bendiga y tengan un buen día